En 1991, Columbia Pictures les presentó un nuevo y extraordinario director y una nueva, inolvidable revelación. El director fue John Singleton, de 23 años de edad, la película Boys in the Hood. Ahora, Columbia Pictures orgullosamente presenta una nueva, sobresaliente película de otro extraordinario talento. El director es Robert Rodríguez, de 23 años de edad, la película El Mariachi. 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 El Mariachi.